Si deseo sonreír, pienso solamente en ti, en la magia de tu amor, en tu piel, en tu sabor. En la isla del dolor, recuerdo tu calor, desearía morir cerca de ti. Un ardiente corazón, colorea mi pasión, desearía compartir el sentir. Desde vivir, en las olas de este mar, dueño en la eternidad. Con cada luna, vendrás con la marea, te irás en un caracol. Pienso oír tu voz, la bella María de mi amor. Música Aunque estemos separados, en un sueño angelical, Música Si llego de nuevo a amar, no hay razón por qué cambiar. Vemos yo permanecer, sin ti en la eternidad. Lejos nos pueden separar, jamás pudiera olvidar. Tu risa celestial, tus besos, tu calor, la bella María de mi amor. Música Si no te vuelvo a ver, no dejarás de ser, La bella María de mi amor. Música